Estamos en la primera escala del vuelo que salió desde la Ciudad de México hacia Bucarest en Rumania para el rescate, la repatriación de por lo menos unas 50 familias mexicanas que lograron salir de Ucrania en el momento de la guerra, en el momento de la invasión por parte de Rusia. Estamos en Trenton, es el aeropuerto militar de Trenton aquí en Canadá donde hizo la primera escala el avión Boeing 737 de la Fuerza Aérea Mexicana para carga de combustible. Estaremos aquí algunos minutos para después seguir el camino hacia Irlanda, que será la segunda parada. Como les voy a mostrar aquí en el avión, estamos viajando con algunos otros miembros de la prensa nacional e internacional, también con elementos del ejército mexicano. Y en ese lugar habló Daniel Millán de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y afortunadamente ellos pudieron cruzar, hubo algunas dificultades sobre todo para los hombres, pero afortunadamente pudieron cruzar. Y bueno, el viaje es todavía largo, se espera, como les decía, que lleguemos y se dé este rescate de estos mexicanos, pero también se ha dado a conocer que en Ucrania se mantienen todavía unos 90 mexicanos a la espera de poder ser evacuados y que esperan también de poder regresar a México. Soy Raúl Torres, desde Canadá, para Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.